Mi abuela decía que el dinero está hecho, que está en la calle y hay que salir a buscarlo. El detalle es que nunca me explicó de qué manera. Levantarme bien temprano sin nada en el saco, pensar el atraco, pero primero que nada cuenta bajo la familia. La medicina para la pura, el dinero de donde lo saco. Arrepentido por no jugar vivo, metiendo mi apaco. Ahora soy un bandido metido en negocios fraudulentos, con un pensamiento hambriento y ganas de salir al pavimento a buscarme los trastos. ¿Cuánto vale la vida de un inocente? ¿Cuánto se gana con el secuestro de un gran gerente? Ah, tú no sabes nada. No vas a hablar, ¿verdad? Negro, haz lo que hable. Mira, Bandy, para lo que quedaste. ¿Sabes qué? Los muertos no hablan. ¿Qué? Los muertos no hablan.